hola amiguitos de obra aventura y hoy vamos a hacer otro video de cosas de cocina bien aquí es un regalo que me dio Jimena no sé si han visto sus videos porque me llaman Jimena Kids es su canal y ya lo vamos a ver miren aquí están las galletitas miren este es uno de mis favoritos aquí están las galletas miren este es el laseado para los ojitos aquí están unas chispitas este es el laseado para todo pondré las que todavía no vamos a hacer ay se rompió una miren yo no sé y este también se rompió y va con este yo se rompió a ver pero no importa vamos a comenzar con aquí está el negro el violeta los aquí tenemos los colores brillantes y aquí los oscuros azul verde rosa negro y morado bueno pues vamos a comenzar que se quebran mami me traes unas tijeras para cortar esto y lo vamos a cortar y vamos a cortar ojitos pidan ayuda a sus papás aquí está mami porque porque yo no encontraba las tijeras así que mi mami me ayudó este ya está listo vamos con el verde por favor mami y ahora el azul para que no le apachulen cuando los agarren les recomiendo que le agarren de aquí aquí está listo estoy haciendo unas galletitas de corandolas y ahora con los ojitos Este es mi favorito Dinosario Y me encanta que sea devorado Espero que no se hayan hecho duras No soy muy buena con la decorativa ¿Ya han visto mis pastelitos? Sí es buena con esto ¿Han visto unos divas Donde lo primero que hacen Es rodear al muñeco Que están haciendo Recuerden suscribirse A mi canal Y ponerle click En la campanita Y ahora vamos a hacer esto Pues amiguitos Aquí está nuestra galleta Arcoiris Lo único que le Bueno pensé que le faltaba Pero ya está lista Y ahora la vamos a poner a secar Ah, me faltó la testita Casi sin duda Ahora agarramos un poquitín Con nuestras manitas Y le ponemos ¡Tarán! ¡Listo! Y aquí tenemos Nuestra galleta Arcoiris Y la pondremos aquí En lo que se saca Eso no lo sé Es que no me sé No me sé No me sé Ah, otra vez Me equivoco De lado Bueno, aquí está No me ensucié la mano Últimamente todos los dinosaurios Muchos dinosaurios Son verdes El dinosaurio El dinosaurio es mi favorito Ese me encantaría Que fuera Como moradito Pero hay unos dinosaurios Pero hay unos dinosaurios Que se parecen a los dinosaurios Que se parecen a los dinosaurios ¿Sabías? Es como este Solo que tiene Solo que es igual Solo que tiene más cuernos Algunas veces En los libros De los pastelitos Ella cuando le Hace galletas Y lo hace así Le pone tamara rápida Al llenar Para que no se te ve Esto se me está haciendo Bien difícil Amiguitos Y aquí está Nuestra galleta Más Vea Con estas Tisquitas Arcohí Y esta galleta Ya está lista Con cuidado Porque es el hombre Creo que esta es mi favorita Porque es muy espacial Ay, le voy a robar Un poco de espacial Amiguitos Vamos a pasar un ratito De resguenarlo Y le vamos a hacer Adiós Listo ¡Yupi! Ya terminamos Esto Y ahora vamos Con lo que íbamos Siempre me equivoco Y gracias Y gracias Ximena Kids Por este regalito Me ha encantado Este regalo De dinosaurio Así que Vamos a seguir Con la decorada Amiguitos Gracias Gracias por haberme Acompañado En este video Y gracias Ximena Kids Me encantó Este regalo Que tú me diste Nuestras deliciosas Y hermosas Galletas De dinosaurio Vamos a empezar Por mi favorita Es tan duro Pero, eh Siente que tostinca Esa Adiós amiguitos De una aventura Si les gustó Este video Denle like En la campanita Adiós Adiós amiguitos Gracias.